Un convenio de cooperación firmaron el alcalde de San Francisco Gotera, Nayim Ferrufino y representantes de los equipos de fútbol Fuerte San Francisco y Club Deportivo Platense en el despacho edilicio. Hemos firmado el convenio de cooperación entre la alcaldía municipal de esta ciudad y el equipo por una parte con Fuerte San Francisco y también con el Club Deportivo Platense que está pues en tercera división. El apoyo pues es de carácter económico en el orden pues mil quinientos dólares para Fuerte San Francisco y ochocientos dólares en el caso de Platense. Los equipos de fútbol recibirán de parte de la alcaldía mil quinientos dólares y ochocientos dólares respectivamente, dijeron para solventar algunas necesidades. Sí, este día pues hemos firmado ya el segundo convenio formal que se hace entre la alcaldía municipal de San Francisco Gotera y el Club Deportivo Fuerte San Francisco de la segunda división profesional. Agradecer pues la buena voluntad que ha tenido el señor alcalde municipal junto con su consejo de seguir apoyando al deporte a través de este convenio y esperamos pues que esto sea de mucho beneficio para nuestro equipo y poder traerle alegría a la afición de San Francisco Gotera. Los representantes de los equipos firmantes se comprometen ante la afición trabajar para ofrecer mejores espectáculos en el engramillado cuando tengan encuentros con otros equipos de fútbol. Pues va primeramente agradecerle lo que es al señor alcalde municipal, Naim Ferrucino y también al consejo municipal por la ayuda económica. Por verdad es un gesto de que de una o de otra forma es de mucho beneficio y una ayuda lo que es para nuestro equipo platense. Sabemos de que él desde ahorita que los viene ayudando, sino desde cuando el equipo estaba lo que era en ligas medias, pues verdad, él viene siempre ayudándolos y no era alcalde. Y de esa forma, verdad, como presidente y como junta directiva le damos la infinita gracia a lo que es al señor alcalde. Los firmantes dijeron que reciben con beneplácito la colaboración y aseguran que Ferrucino siempre colaboró aún sin ser alcalde, por lo que lo consideraron amigo del deporte rey en San Francisco Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.